Vale Algún sitio me habré dejado O sea, está cerrado Bueno, por ahora volvamos, sin más He gastado el spray Me hubiese gustado guardarlo Mira la melena Dudo mucho que les afecte la luz No entiendo muy bien por qué entonces podía apagar y encender la luz Esa habitación Oh Tenemos a alguien Las escenas se paran un poco No sé por qué, eso te va a preguntar Si seguía parando, qué raro Voy a mirar lo del OBS Sí En el OBS me pone el problema ese Ah, qué caca ¿Nadie sabe cómo empezó? ¿Y si hago zoom fuera? Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora, es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Oh, mi hermano Dijo que este pasaje secreto podría servir Vale, eso es lo que hemos visto antes Le llevaré a un hospital Sí, Leon, sí Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma No necesitarás No puedo ¡Bosta! Y no repitas ni ahora Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Optaré por correr Pero no me ha servido de mucho en esta ocasión Vale, entonces ahora tenemos el cuchillo de combate Espero que sea útil en este juego Equíparo en el inventario para usarlo Este cuchillo se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se va ¿Se rompe? Vale Puede usarse para contraatacar Con PD Cuando un enemigo te atrape Y solo podrás recuperarlo Cuando lo derrotes ¡Hostias! O sea que si contraataco con el cuchillo Me quedo sin cuchillo Y tengo que matar al zombie Para recuperar el cuchillo La madre que me parió Ah, vale Ah, mira Aquí tenemos claro La otra estatua Vale Tenemos la estatua del león Oh, vale Pues esto es fácil Lo tenemos apuntado León, rama, ave León Rama Ave Oh, que fácil Y esto nos da la Medallón de león Medallón de león Vale ¿Lo puedo examinar o algo? Ah Un gran medallón ornamental Adornado con el relieve De un feroz león Qué curioso Que por la parte de detrás Tenga otra figura Vale En cuanto a los tres medallones Esas obtenido medallón de león Vale A mí me dice eso Le disparo en la cara Qué cruel del death Siempre puedes navajear al zombie Ya, pero Es que si tengo algo claro Es que en estos juegos El cuchillo no vale de nada En cuanto a usarlo en combate Ah, vale ¿Y ahora qué? Tengo que volver a donde estaba antes Porque por aquí no podemos ir a ningún lado ¿Verdad? Ah Espérate ¿Ahora que lo pienso? No Oh Me ha dicho que si veo una cosa de esas Aunque lleve uniforme Mate o corra Pues ya está Dicho y hecho ¿Qué me has dicho? Que si veo una cosa de esas Que mate o corra Pues Mira que me gustaría probar Ah, no me dejan apuntar Estoy apretando el botón de apuntar Y no me deja Ahora No Deja de apuntar el solo cuando Aunque al brazo Si que le puedo disparar momentáneamente Pero no No me dejan apuntar Ni siquiera Deja el medallón en la estatua La cuestión es que en esta estatua ponía Chica Arco Y serpiente Esto es el medallón del león Sí, pero por detrás Tiene una chica O sea Igual hay que poner este En el primer lugar No Ah, vale Se coloca solo Al final De acuerdo Ah, y se va abriendo por partes Sí, pero el pasaje Aún no está abierto No Oye, tío Yo no sé si vas a aguantar Mucho tiempo así Vale, ¿qué tenemos por aquí? Balas Las agradezco Recarga Ah, mira Aquí tenemos las hierbas curativas Vale Son bastante grandes Y están en lo que En lugar de una mazeta Parece un cubo Hierba verde Vale ¿Y aquí no ha salido el leaker? En el juego principal estaba ahí Era la primera aparición del leaker No quiero que parezcan más zombies Vale, quiero ver que no me deje nada por ningún lado Pues yo le veo ya muerto Ese cabrón es duro de infectar Uy, uy, uy Fallos gráficos aquí, ¿no, tío? ¿Qué te pasa en la cara, amigo? ¿Eh? Sí, hay fallos de... Joder, chaval Oye, oye Esto no, ¿eh? Esto no Vale, está cerrado con la llave de trébole Wow, 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 wow He visto a través del mundo Vale, esperemos que al dejar esta zona Deje de ocurrir eso Por favor ¿Podemos utilizar algo en las ventanas? Supongo yo que para tapiarlas Te va a salir en toda la cara En lenguas Claro, ves la lata Y dices, pues voy para allá Me da miedo eso Ya, Velvet, ya lo sé Ya lo sé Por eso digo que espero que cuando me salga de esta... De esta habitación Deje de ocurrir Una foto No voy a pasar de él Es que no tengo nada para tapear la ventana Claro, me la rompen ya Vale, aquí en el original había... En el original estaba el... La chimenea Donde conseguíamos... La primera gema roja Vale, estaba pensando No hay textos Porque en la habitación donde hemos estado antes Había un texto para recoger Y aquí no hemos encontrado nada Registro de los eventos La comisaría se ha transformado en un refugio temporal Por el brote repentino Todo el cuerpo de policía tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad Mientras acomodamos a los que podemos Adenda Adenda? No sé lo que significa esa palabra Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche Causando la muerte de un oficial E hiriendo a otros tres La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido alguien que ha venido Que se ha venido abajo por la presión Una turba ha atacado a la comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes pudieron ponerse a salvo Tras las persianas de emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil escapar de este lugar No podemos arreglar las comunicaciones Así que permaneceremos aislados Ha habido otra trifulca En el lado oeste de la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto doce personas Y solo quedan unos pocos supervivientes Todo está sucumbiendo al caos David Ford Que mal educado Le ha dejado bajo la lluvia Si tomas en cuenta que lo quiere morder Una denda es como algo añadido Ah Para joder Lo sabes todo Oh, el mapa Oh, tenemos el mapa Oye, quiere entrar aquí el zombie Y no me hace ninguna puta ilusión Por ahí puedo ir Y de hecho es lo que hice en la demo Así que voy a ver lo que hay aquí Una puerta cerrada, vale Corre, corre, corre No, de hecho lo que voy a hacer es Yo en la demo fui por ahí No quiero ir por ahí Tengo que ir por aquí Porque este zombie Si no me va a tocar los huevos Querría seguir investigando La zona de allá Pero claro No quiero gastar balas Genial ¿Cuántos cierres en la cabeza Son en este modo de dificultad? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Joder, chaval Siete Vale Me han dado un locor por hacer eso Tiene que estar a punto de morir Ocho Nueve Oye ¿Qué tal si se muere? Son inmortales ¿O cómo va el tema? Diez tiros en la cabeza Para matarlo ¿Estamos putamente locos? Bueno, yo pensaba Que al hacer esto El cuchillo no se rompería Pero sí Sí que se rompen Se ha pasado un poco, ¿no? Se pueden matar Diez balas Si lo que ha dicho JeffGamer Es cierto Que en el normal En el modo normal Son tres Coño Y no había nada Yo pensaba que aquí habría algo Para poder pasar Y no había nada Acabo de desperdiciar Un montonazo de balas Para nada Para que me hieran ¿Qué hijos de puta? Vale, pues yo creo que matar zombies con la pistola No va a ser una opción, ¿eh? Se les ha ido un poco, sí Porque si has conseguido diez balas antes Ya ves A ver ¿Tú qué tienes? Vale Cinco balillas El modo normal de tres en la cabeza caen como plomo Vamos, que el modo hardcore está hecho para correr y correr Pues... ¿Qué queréis que os diga? Pero... Ese zombie sigue siendo... Es un zombie gordo Pero sigue siendo gordo Después de muerto Estoy pensando que quizás el próximo directo lo haga en modo normal, ¿eh? Porque ya digo Lo de la cinta de tinta me parece muy guay Pero... Ah, mira, mira Tablas Tablas de madera, vale Lo de la cinta de tinta Aquí había un cofre en la habitación En el original Vale, perfecto Beneficios de las hierbas Voy a ver si hay alguna mecánica nueva Pero no lo creo Desde la antigüedad Hemos usado plantas para curar heridas Una hierba verde puede curar heridas básicas Mientras que la hierba azul Podríais haber puesto el texto en azul Se usa desde antaño para contrarrestar venenos En cuanto a la hierba roja Es muy llamativa Pero no ofrece beneficios médicos Al menos eso se creía hasta ahora Bien sabido que combinar varias hierbas Produce mezcla, bla, bla, bla Sí Vale Simplemente me dice el funcionamiento de las hierbas Oh, cinta de tinta Bueno, voy a hacer una cosa Eh... Ah, podemos combinar Que ya vamos encima, cierto Y eso es Película Supongo Me voy a comer esta hierba Para estar en bien Voy a coger esta... Ah, es pólvora Es verdad Eso también lo vi en la demo Han incluido La mecánica de la pólvora Para poder hacer munición Cosa que era de Resident Evil 3 Pero en Resident Evil 3 Empezábamos con una máquina Para poder hacer pólvora Aquí no Así que no sé cómo será Por ahora la dejaré en el cofre Y las tablas supongo yo que las gastaré Voy a guardar partida Y tal Por cierto Esta serie pasará a formar parte de los martes Sí, lo tenéis en la información del canal Que los martes Eh... Toca Resident Evil 2 Estoy empezando el viernes Porque me compré Me he comprado el juego hoy Salió ayer Y quería jugarlo cuanto antes Porque a los señores de Twitch Eh... A los usuarios de Twitch Pues os gusta ver cosas así prontito ¿Por qué iba a dejar de ser gordo después de zombie? No, me refiero Gordo en plan que le gusta comer Y siendo zombie A pesar de que no le debería interesar esa clase de comida Porque los zombies se suponen que no funcionan así ¿Cómo? Aquí tenemos una hierba roja Uh... Qué diferente es No son todas iguales Cómo mola A pesar de ser... Ahí estamos Luego lo he desbloqueado A pesar de ser un zombie Que solo le interesan los sesos Estaba ya porreando la máquina expendedora De chocolatinas Vale Y esto era para revelar fotos Cosa que no podemos hacer Porque no tenemos ninguna ¿Y esto de aquí? Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodia Ok Sigo pensando Si más allá de dar ambientación La mecánica de las luces Estará para algo ¿Nada por aquí? No parece Los donuts son sagrados para los policías Y los macarrones para Miss G Vale El zombie sigue por ahí Yo no sé cuántas veces pasaré por aquí Pero voy a probar esto En lista de espera Logro desbloqueado Quiero ver si logro en qué consiste En poner una tabla ¿No? Tapa una ventana Con tablas de madera Sí Interpreto que por aquí Nunca podrá pasar ningún zombie Si no vaya puta mierda Qué bonita esa hierba Sí Ocho días con ganas de comer macarrones Tiene que ser horrible Velvet ¿Qué hay? Coge Agarra Munición Vale Corre 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 No quieren que suba No quieren que suba El juego no quiere que suba A los lavabos A los lavabos ¿Por qué ocurre esto en los lavabos? Wow No tengo ni idea FCK Fuck Nope Joder, qué susto me ha dado eso, chaval ¿Está vivo? Se está moviendo Está vivo Oh, munición de escopeta, eh Atención La deberíamos encontrar en cero coma Instrucción de la caja portátil Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente Ábrela encendiéndolas todas Debes pulsar los botones en orden Pulsa el botón Pulsar el botón equivocado Hará que todas las luces se apaguen Y tendrás que empezar la secuencia de nuevo ¿Cómo? La lámpara Caja fuerte portátil ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Vale, vale Tengo que ir en orden Vale Ya lo entiendo, chicos KFC Ahora la probamos Antes Creo que las luces sirven para mostrar zonas seguras Pero antes se ha encendido un cuarto que se ha llenado de zombies Mala idea Para ver Tenemos que ir en orden Entonces Simplemente esto Mediante prueba y error Se puede Hacer Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones en círculo Vamos a ponerlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Yo probaría antes RPD Que son las siglas que conocemos No Iba a hacerlo Y de hecho eso es lo que intenté hacer en la demo Pero De hecho no me acordaba Iba a volver a hacerlo ahora Pero La primera rueda solo llega hasta la F Todas O sea, van de la A a la F Así que no puede ser Sí que puede ser Kentucky Fried Chicken Pero no puede ser RPD No hay R Ah, no Espérate Estaba hasta la F A, B, C, D, E, F Y esta va Ah Y esta va desde la K hasta la P Pues entonces no se puede It O, P, Q No Solo llega hasta la P Tampoco Yam, yam, yam Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Quiero ver lo que hay aquí dentro Examinar Entonces La primera Enciende Esta de aquí O sea, la primera Enciende Esta de aquí La segunda De hecho Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho La segunda enciende Una, dos, tres y cuatro La cuarta ¿Vale? La tercera Enciende La tercera Según mis cuentas La cuarta Enciende Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis La sexta Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Esta es la cuarta La quinta La quinta Enciende La última Que es esta La sexta Enciende La segunda La séptima Enciende La primera Y la octava Enciende La que me queda Que sería la Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿Vale? Y ahora Tenemos que hacerlo en orden Supongo yo que da igual Por la que empecemos Simplemente Si empezamos por ejemplo Por esta Que sería la ocho Ahora sería la cuatro Ahora sería la uno Ahora sería la cinco Ahora sería la siete La seis La tres Y la dos Tecla de repu... ¿Cómo que tecla de repuesto? ¿Qué mierda es esta? Una tecla para alguna clase de terminal No tiene nada escrito ¿Qué puta mierda es esta? En realidad con tiempo Podríamos abrirlo sin más Ya ves Saluditos de parte de Danen Que me ha dicho Que los de... Ah Hola Danen Parecía que ibas a explotar Mira eso lo necesitas tú Lo iba a decir yo Pero me he callado Para no meter El dedo en mi propia Llega Pero ya lo ha hecho Velvet Vale aquí hace falta Una válvula Para cerrar el gas ¿Tú qué tío? Te estabas moviendo Me das un mal rollo ¿Me vas a morder Si me acerco a ti? Podría haber ocurrido Pero Vale la cosa es Es que claro Por ejemplo El policía negro Sé que es Marvin Branagh Pero aquí no hay M El otro era Elliot Pero no me sé los apellidos Ah no sé No tenemos ninguna pista Así que no voy a pararme A interactuar con ello Es más fácil De lo que yo me imaginaba Sí, es bastante fácil Y yo Ah dios Por ahí no hay nada ¿Verdad? Pegarme con ese zombie Es absurdo Así que tenemos que ir Hacia arriba Y el zombie que bajaba De aquí ¿Dónde está? ¿Ha subido? Hay zombies en las ventanas Vale, parece que ha quitado también El puzzle De la estatua De las gemas De De las gemas rojas Estas De los rubíes raros Que había en el original Vale Aquí tenemos otro Este en concreto Va F Es igual ¿No? F Sí Es un candado igual No spoilers Por favor Gracias Uy, menos mal que no lo he leído ¿Te imaginas que hay alguien Mirando a ver Dónde va Y le disparas En toda la rodilla Pensando que es un zombie ¿Hay una sombra? ¿Y dónde? ¿Dónde hay una sombra? ¡Joder, qué susto! ¡Banox! Ahora flotas Aquí abajo Muchas gracias Por esa suscripción Tan rica Con Prime Bienvenido Muchas, muchas gracias Banox Vale, tenemos la llave De picas Y ya nos hemos quedado Sin hueco en el inventario ¿Dónde? ¿Qué sombra decías? Velvet No sé muy bien Dónde estaba esa sombra Pero me da un miedo No quiero ni... ¡Ah! ¡Wow! Vale, no me había dado cuenta Claro, tú vas aquí Y yo es que estaba Con la mirada fija En la taquilla Por eso no he mirado Esa sombra Pero es la... La muñeca esta Sí, es el muñecajo ese Vale ¡Jo! No has visto la sombra Todo guay de la estatua Es que la taquilla Me ha abrumado ¡Hola, Billy! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, esto no... Esto no... ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué...? ¿Qué cojones? No me jodas Que es el leaker Tío, tengo miedo de correr La madre que me parió ¿Qué hay aquí? Es que no sé por dónde meterme Espero zombies por todas partes ¿Qué es esto? Más pólvora Combina dos de estas Para crear munición de pistola ¡Ah! Simplemente se combina No hace falta la máquina De la pólvora Y ahí tenemos... ¡Wow! Estoy sin hueco Tenía que haber dejado La munición de escopeta En el cofre Y la llave esta también Que ya la hemos gastado Soy un poco lerdo De hecho me aparece aquí Como un tic Supongo que eso será Cuando ya la has usado ¿No? ¿Me puedo deshacer de ella? Descartar A ver, siendo una llave Si me dejan descartarla Interpreto que es Porque no sirve para nada De ahí el tic ese ¿Por qué esta llave No me deja descartarla? Vale, pues la descartamos ¿Y la cosa es ¿Aparece aquí? No, simplemente Desaparece del todo Vale Pues por ahora no cogeré nada Dejaré ese hueco Por si acaso lo necesito para algo Sí, te he visto amigo mío Te he visto Esto se puede abrir, vale Y llegamos a la parte superior Te va a liquear toda la cara No Vale, más munición Me gustaría llevarme la otra pólvora Ya que tenemos pólvora en el baúl Pero C4 Si esto es algo parecido A lo que había en el original Que no tenía nada que ver Con esta habitación Porque esto no lo recuerdo para nada Pero sí que había C4 Que hacía falta Aparte del explosivo Hacía falta el detonador Garabatos de alguien Malditos imbéciles trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista amigos Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy a ese lunático Con delirios Algo por lo que chillar de verdad Sí, quizás le dé un juguetito Y le diga Mata a quien está a tu lado Y salvaré a los otros Que empiece el juego Chinonín 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 Me pregunto qué hará Hablas de justicia y orgullo Pero cuántas veces arremetiste Contra mí Tu superior Vale, esa frase es de Jigsaw Total No me jodas Sí, eres tan buen poli Tan bueno que deberías morir Ese ya no Dios, qué divertido Me hace falta música Pero eso de Hablas de justicia Hablas de justicia Y orgullo Pero cuántas veces arremetiste Contra mí Tu superior Eso ha sonado a Jigsaw Total Te va a agarrar del pelito No, que León tiene un pelo muy lindo Ah, aquí tenemos a otra estatua Vale, pues no era la estatua De la diosa que veíamos En el hall principal Era otra diferente Y vamos a peñas Que, o sea A ver, a ver, a ver Están todos sin cabeza, eh Los tres sin cabeza Ok Vale, entonces Tenemos esta puerta Y ya está, ¿no? Bueno, luego el camino continuaba Claro Esto es la pólvora A ver, tampoco hagas tanto ruido Tú Vale, por ahora veo que es bastante lineal Uh, aquí tenemos algo A cualquier superviviente Considerad esto un regalo Para quien tenga la mala suerte De seguir con vida Mantened los ojos abiertos Y veis a esos cabrones Que parecen desollados en vida Los leakers Son ciegos Pero su bohido Lo compensa con creces Vale, son ciegos Así que mientras no vayáis Por ahí a lo loco A tiro limpio Deberíais poder pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haced como mi abuela Y moveos a paso de tortuga ¿Entendido? Bueno, no quiero irme Si yo juego con teclado O voy así ¿Vale? O voy así O voy así No hay término medio Pero con el joystick Si lo muevo un poquito Puedo ir muy, muy, muy lento Entonces esto Será igual que esto Porque ambas acciones son correr Y no estoy pulsando el botón de O sea, ambas acciones son andar Perdón Y no estoy pulsando el botón de correr Porque sería una jodienda Que en PC no se pudiese No se pudiese No se pudiese evitar al leaker Seguro que es película David iba muy chulo a la muerte, ¿no? Si ya, ruido hago, la verdad Voy para allá Vale Ruido hago, eso está claro Así que tan buen oído no tendrán Ya ves Buah, esto es la parte de la biblioteca Me acuerdo bien de ella Pero hay muchos zombies Y yo debería ir ¿Por qué puerta? Debería... Cuando estemos abajo lo miraremos ¿Eso de ahí es un gato? Parece que sí Vale, todo esto está comunicado Sí, ¿verdad? Yo bajo por esas escaleras Y puedo ir para... ¡Ah! Ya la madre que lo parió Mira que esto ya pasaba en el original Me cago en mi puta vida ¡Qué susto! La madre que os parió Vale Hay que meter aquí alguna palanca Para activar el gato este Vale, es hora de correr Espera, espera ¡Eh, eh, eh! Guau, aquí he pillado, chaval Un segundo, un segundo Un segundo Si he visto aquí algo para recor... ¡Ah! Tarde Vale Esto era, supongo yo Que la del unicornio No lo he visto bien Pero creo que sí Era el unicornio Entonces Piscis, Scorpio... Adiós móvil Piscis... Scorpio... Cántaro Va, el gordo este me va a pillar Piscis... Scorpio... Cántaro Ahí estamos Medalla del unicornio Esta era la medalla que había en... En el juego original Vale, falta un brazo Y tenemos mapas de las platas superiores de la comisaría Vale Esto está cerrado Esto de aquí, ¿qué es? Más pólvora Vale, esto es lo que quería ver Otro cuchillo O sea, que machetes tenemos uno Pero podemos ir encontrando más De acuerdo Y aquí supongo yo que vendremos más adelante Porque tenemos que hacerlo del gato Así que, sin problemas Vale Usamos la llave de picas Y uf A ver Eh... Le iba a decir Tengo hambre Poner el curso sobre la pantalla del directo Y darle al cuadradito que sale más o menos Donde el chat del directo Encima del crono Y ahí pone Redim Eurelios Le das ahí Y eliges la tercera opción Para elegir un juego Apretas el botón de Redim for 1000 For a thousand Y ya te apunto Que quieres The Room Perfectísimo Vale Ah, mira Hemos vuelto Vale Vale, chicos Pues la demo Terminaba aquí Por lo que a partir de este punto Ya no sé nada O sea Llegabas aquí abajo Hablabas con Marvin Y la demo terminaba Esto era lo último que veías de la demo Ah, es Claire ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este De acuerdo Gracias No te caíste en la demo No En la demo ¿Qué pasaba? Que como había límite de tiempo Yo iba a saco Y fui corriendo 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 En lugar de ir Por donde yo he ido Me tiré por la escalera de mano Que no sé si la habéis visto En la parte de la biblioteca Había una escalera de mano Me tiré por ahí Vine corriendo a abrir la puerta Vine corriendo a bajar Porque no sabía Cuánto tiempo me quedaba de demo Si bien es cierto Que creo que cada 5 minutos Te iba avisando Pero yo por si acaso Yo fui 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 rápido Rápido Porque no sé Cuando terminaba No sabía cuando terminaba Vale, quiero mirar Por la parte de atrás En este caso tenemos Como una especie de padre Y su hijo No lo sé Pero la ponemos Y solo nos quedaría Una Mira, es una receta De Cómo hacer donuts Me pregunto Si seguirán Con el cambio De Will Smith En la comisaría Hombre, en teoría Will Smith es este Ya veremos Lo que ocurre con él Vale Y ahora con esto Y un bizcocho Pues ya tenemos otra llave Y puesto que en la biblioteca En principio No podemos hacer nada Así que podemos ir A la sala de registros No, mentira La sala de registros Es llave de tréboles ¿No había otra puerta Que se abría Con la llave de picas? Ah, esta misma de aquí Coño, si la tengo delante La madre que me trajo Entonces ¿En este juego No te avisan De cuando una llave Ha sido usada del todo? No, parece que no Una llave con forma de pica Llave de picas ¿Qué tenemos aquí? Es que esta puerta Ah, sí, sí que estaba De hecho Aquí Era donde nos encontrábamos A Marvin En el juego original En esta habitación Joder Ya, tío ¿En serio? Pero yo quiero guardar partida Espero no abusar De las cintas de tinta Pero Quiero guardar partida ¿Puedo llegar al Baúl sin problemas? Desde aquí Tenemos algún zombie por medio Esa es la de tréboles No fallos gráficos Por favor Mira, parece que ahora Ya va bien En el tema de fallos gráficos Que hemos encontrado Aquí antes Ah, pero por aquí Había que dar toda la vuelta ¿Verdad? Sí Hay que ir por ahí Luego tenemos que dar Toda la pedazo de vuelta Vale, entonces no No me compensa Pero da igual que abuses, ¿no? En el siguiente directo Estarás en el otro modo Es que sigo pensando En ello Yo creo que sí Te debe avisar Es que con la Ah, vale, era esto Lo que me estaba indicando Con la llave de antes Que hemos utilizado Para abrir una única puerta No me ha dicho nada Y normalmente Cuando los juegos hacen eso Es para indicarte Cómo funcionan las llaves Por lo que esa llave Solo abría esa puerta Y hemos visto Que tenía un tick Así que supongo yo Que ese era el modo Que tiene el juego De decirnos Así es como funcionan las llaves Así es como te decimos Si Si están gastadas O sea, si se pueden utilizar Más o no Etcétera, etcétera Aquí había un cofre En el original Pero aquí no Es un rollo para directo Repetir tanto Ya Por eso Por eso Joder, ¿qué hace este tío aquí ya? Por eso precisamente Es por lo que Oye, si vienes aquí ¿Qué pasa con Marvin? ¿Me ayudas, Marvin? Por eso precisamente Es por lo que Realmente quiero Querría Cambiar al otro modo Vamos Vamos